saludos cordiales y les habla la abogada de julie chourio desde maracaibo venezuela yo soy especialista en políticas públicas y justicia de género presidenta de la fundación vida jurídica aparte de ser defensor internacional de los derechos humanos de las mujeres también soy activista de las naciones unidas en materia de la defensa de los derechos de las mujeres aparte de eso soy también experta en materia de violencia de género tanto a nivel nacional e internacional entonces bueno pero antes de comenzar yo quisiera darle las gracias a mujeres líderes de las américa por esta gran oportunidad que nos está dando a todas las mujeres líderes a nivel mundial es decir va a ser de verdad que un congreso virtual bastante excelente componencias excelentes y bueno y en una de esas voy a estar también así que nos acompañen hoy a discernir de esta gran temática al cual les estaré conversando y abordando tanto en la parte judicial penal como están formados esos sistemas acá en venezuela y cómo podemos también nosotros ver esas legislaciones a nivel internacional que están haciendo los países casos están volteando esa mirada con respecto a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres bueno vamos a hacer este recorrido y vamos a empezar con esta temática titulada avances y desafíos dentro del sistema judicial penal con perspectiva de género de las mujeres tanto en venezuela como a nivel internacional ahora bien sabemos que bueno existen casi 141 países legislando en materia protectora de los derechos humanos de las mujeres venezuela por supuesto no se queda atrás venezuela desde el año 2007 adopta su primera legislación orgánica en materia de los derechos humanos de las mujeres para que vivan libres de violencia de género cabe destacar que si es una legislación bastante protectora es una legislación orgánica que tiene por supuesto un peso mayor que las otras legislaciones porque siendo una legislación orgánica le da esa característica en la defensa de los derechos a las mujeres asimismo nace esta legislación orgánica desde el 2007 con 19 tipologías de delito y con 19 formas pero que a partir del 2014 la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia amplía lo que son sus formas y sus delitos llevándolos a 21 formas y a 21 tipos de delitos tomando dos tipologías de delitos al cual fueron intrínsecas dentro de la legislación o dentro de la legislación como lo es el femicidio o la inducción al suicidio o la ayuda al suicidio entonces vienen estos dos tipos de delitos a estar dentro de esta legislación a partir del 2014 se amplía un poco más nuestra legislación protectora aparte de tener carácteres también y perspectiva de género internacional para armonizar un poco lo que es el contexto jurídico que está y que nace dentro de ella como esa ley protectora esa ley que viene a garantizar los derechos humanos de las mujeres venezolanas si bien es cierto que a nivel internacional y en américa latina existen más de 18 países que tienen una ley protectora de los derechos de las mujeres por otra parte en venezuela aparte de tener esa legislación que es una legislación bastante completa aunque si todavía no tiene ese reglamento que puede indicar y que ojo la mayoría de los países a nivel internacional no cuentan con unos reglamentos en materia de violencia contra la mujer no cuentan muchas veces con protocolos en venezuela todavía no existe un protocolo que también nos pueda conllevar o coayudar o ayudar en ese tipo de materias asimismo estamos falta de reglamento estamos a la espera que bueno que salga el reglamento de la ley orgánica para poder nosotros visibilizar y poder nosotros también guiarnos cómo puede ser ese tipo de procedimiento estamos en la en la parte justa estamos haciendo lo correcto estamos formando las estructuras judiciales cómo está ese sistema judicial penal dentro de las estructuras judiciales acaso tenemos que formar a los operadores y operadoras de justicia en qué momento uno puede visualizar algún tipo de irregularidades en materia penal de los derechos de las mujeres entonces fíjense cuando hablamos de delitos cuando estamos intrínseca dentro de algunas anomalías que hacen muchas veces los sistemas por no tener conocimiento y no sólo tener conocimiento sino también estar sensibilizados con este tema este es un tema que hay que sensibilizarse hablar de la violencia contra la mujer no es hablar de quizás una moda jurídica de quizás una moda de decir porque bueno es que las mujeres que les está sucediendo que ahora quieren tener sus legislaciones propias quieren tener sus tribunales propios o el estado viene a amparar lo que son los derechos de las mujeres de forma específica cabe destacar y que hay que analizarlo recuérdense que las mujeres tienen un alto índice de vulnerabilidad para la organización mundial de la salud y para el banco mundial de la salud catalogan también a la violencia de género contra las mujeres como una de las epidemias más grandes a nivel mundial fíjense ustedes entonces esto quiere decir que la problemática está que el patriarcado todavía está que tenemos un machismo exacerbado que todavía está haciendo daño y que no podemos dejar atrás a nuestras iguales ciudadanas y mucho menos dejarla desprotegida dentro de un sistema judicial y no sólo dentro de un sistema judicial sino también dentro de un sistema legal porque la legalidad es la que nos va a poder a nosotros ayudar a que estos índices o flagelos puedan bajar estos grados de violencia aunque no quiere decir yo he visto leyes bastantes punitivas lo que tenemos que abordar también que no sólo aquel presunto agresor o victimario cumpla con la pena sino que también cumpla con ciertas prácticas para poder regenerarse porque pueda cumplir y que se dé cuenta de que es un agresor o de que es un violador o un asesino entonces fíjense todas las prácticas que hay que hacer por supuesto buscar políticas públicas viables buenas prácticas dentro de los gobiernos y abordar la materia de los derechos humanos de las mujeres o de la violencia de género como algo pandémico porque esto no es un juego la violencia de las mujeres no es un juego la violencia de las mujeres es algo grave la violencia de las mujeres ha llegado a ser expandida a niveles altos y al cual muchas veces los países golpean su mirada sin dar respuesta y entonces lo que venimos es hablar para que los estados se sensibilicen y den respuesta ahora bien tenemos esta legislación en venezuela que la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pero que también nuestra agenda 20 30 nos trae dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 5 la igualdad de género como podemos nosotros lograr la igualdad de género bueno logrando también que existan legislaciones que amparen los derechos de las mujeres de una forma equitativa porque de nada sirve que todavía existan legislaciones que aborden la temática con esa connotación del hombre como el único ser universal o el pater family al cual conlleva dentro de esa connotación también a las mujeres recuérdense que las mujeres no las hemos tenido fácil no las hemos tenido fácil a lo largo de la historia entonces bueno tenemos también una agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que viene a formar parte de lo que son la protección de los derechos humanos de las mujeres es una agenda con 17 objetivos que todos están relacionados en materia protectora también de los derechos humanos de las mujeres son 17 objetivos como los llaman los objetivos de colores que vienen a formar parte de esta gran agenda para indicar cuáles son las estrategias cuáles son esos objetivos cuáles son también esas incidencias que puedan dejar atrás a las mujeres una de las prácticas que tienen las naciones unidas es que no se quede nadie atrás es decir que no podemos dejar atrás a nuestras iguales ciudadanas cuando hablamos de la protección cuando hablamos de lo legislado cuando hablamos de la estructura de los sistemas judiciales penales tenemos que hablar también de cómo son esos tipos de sistemas están acorde a lo que se dice van conjuntamente de la mano con la legislación que las ampara cómo podemos nosotros visibilizar ese tipo de pandemia buscando acciones preventivas y educativas porque porque en la educación y en la prevención están los índices bajos de violencia aunque ustedes no lo crean hablar de la violencia contra las mujeres nunca ha sido fácil hemos sido hasta penalizadas nosotras las defensoras de derechos humanos de las mujeres por decir la verdad por decir las incidencias que están sucediendo de que también el estado comete femicidio o feminicidio perdón como lo cataloga nuestra marcela lagarde que ya dice que los estados cometen feminicidio con las mujeres cuando no se les da esa protección en materia de salud en materia alimentaria en materia de educación en materia laboral como podemos nosotros también rescatar esas posiciones o cargo de poderes dentro de las agendas que tienen las empresas para estar en cargos de direcciones en cargos gerenciales que nuestra economía también pueda seguir avanzando porque las mujeres también son parte del desarrollo y crecimiento de una nación no nos podemos quedar atrás las mujeres generan también la parte económica aunque si la mayoría de las mujeres tienen trabajos informales o trabajos de cuidados que las siguen dejando atrás y es por eso que nosotros seguimos avanzando podemos avanzar en legislaciones podemos voltear esa mirada hacia los países como nosotros podemos también este identificar y comparar cuáles son esos países que están abordando en materia preventiva los derechos humanos de las mujeres porque de nada sirve que saquemos leyes de nada sirve que saquemos reglamento de nada sirve que saquemos protocolo entonces cuando no utilizamos la práctica y todo recae en la práctica en la aplicación y en cada una de las acciones que nosotros podemos intervenir para prevenir la violencia contra las mujeres es un flagelo grande es un flagelo grande es un flagelo que tanto deja secuelas bastante fuertes en cada una de las mujeres que son víctimas de violencia ni hablar de la violencia doméstica estamos en estos momentos en un año pandémico con el COVID-19 este estado de confinamiento también ha traído el índice alto de violencia doméstica o intrafamiliar hemos visto por ejemplo venezuela empezó con un año rojo en materia de violencia contra las mujeres hasta la fecha hasta el 31 de mayo tenemos 122 mujeres asesinadas de ellas 57 catalogan para femicidio es decir que dentro de nuestra legislación no todo asesinato de mujeres es un femicidio porque porque debe cumplir diferentes características debe cumplir ciertos lineamientos para ser catalogados como tal por ejemplo si una mujer viene arrollada por un vehículo o por falta de un conductor irresponsable al cual la arrolla eso no es un femicidio ahí estamos en base de un homicidio entonces el femicidio para que se catalogue como femicidio como tal debe cumplir con ciertas características es decir que la mujer tenga una relación íntima con esa persona que la mujer sea esposa o que tenga una una relación estable de hecho o que tenga también esa relación laboral o parental para que se dé esa cataloga o se catalogue eso como un femicidio asimismo tenemos también dentro del estado venezolano en el municipio maracaibo que fue un hito histórico y no porque yo la haya redactado y la haya propuesto al consejo municipal del maracaibo estado zulia la primera ordenanza de prevención en materia de los derechos humanos de las mujeres porque porque bueno nosotros queremos erradicar la violencia como tal y este texto jurídico municipal viene a ser parte de esa protección porque saben porque cuando nosotros protegemos también a nuestras mujeres dentro de los municipios recuérdense que los municipios son quizás el estado municipal el estado que pueda abrazar a su ciudadanía cuando yo hablo del estado hablo de estructuras hablo de lo que conlleva a un estado garantizador de los derechos humanos de las mujeres no entonces el estado zulia viene también a garantizar a través del municipio maracaibo los derechos humanos de las mujeres esta es una ordenanza que cuando la redacte la adopte también a lo que son todas aquellas tipologías y visiones para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres como lo es la sedado traje también la parte de lo que era la violencia contra la mujer la la convención de belén de uparaz que también son textos legislativos internacionales que a nosotros nos hacen también proteger indistintamente estemos donde estemos porque muchas veces creen que las mujeres por ejemplo migrantes cuando van hacia sus países receptores es decir migran para estar en otros países muchas veces creen que sus derechos culminan allí y no es así nosotros también tenemos una convención que nos abarca y nos protege y garantiza los derechos a parte humanos como la declaración universal de los derechos humanos nos abarca también la declaración y la convención de la mujer para también este vivir libres de violencia y sobre todo sin discriminación alguna porque las mujeres cuando van hacia otros países son triplemente discriminadas porque ya les digo el porqué primero por su estatus migratorio ok bienes discriminadas ya por eso allí existe un tipo de discriminación al cual ellas se niegan a denunciar cualquier tipo de flagelo o violencia por su estado migratorio segundo por sólo el hecho de ser mujer cuando la mujer se encuentra y saben en el estado de vulnerabilidad que existe muchos organismos internacionales también se aprovechan de ese estado de vulnerabilidad de esa crisis humanitaria de esa quizás condición migrante que pueda llevar la mujer y la tercera que es una de las que quizás nosotros podemos ver como también uno de los mayores flagelos es la violencia sistemática que conlleva muchas veces a las mujeres a quedarse calladas a nivel internacional entonces los derechos existen tanto a nivel interno como también a nivel internacional a nosotros nos abrazan unas convenciones bastante amplias con respecto a nuestra protección para garantizar nuestros derechos estemos donde estemos dentro de esta y volviendo la mirada hacia la parte municipal recuérdense que los municipios son los que están más cerca de la ciudadanía es decir el alcalde o la alcaldesa a su defecto son las personas que están más cerca de la ciudadanía y es por eso que de forma específica podemos proteger con normativas digeribles cuando hablo digerible con normativas bastante que se puedan leer de una forma digerible que se puedan ser entendibles y que no utilicemos tantas terminologías técnicas que puedan también este causar quizás dudas a la lectora o al lector cuando lee esta o esta disposición legislativa municipal haciendo todo este esbozo viendo cómo están los tribunales de justicia penal para el estado venezolano y de verdad que me siento honrada en decirlo porque las cosas buenas van dichas entonces bueno estas son una de las cosas positivas que tenemos tenemos 94 fiscalías en materia y defensa de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia 94 fiscalías protectoras aparte de los 19 tribunales de violencia que tenemos también específicos en esa materia para poder abordar todo tipo de incidencia violatoria tenemos las formaciones también aunque muchas veces encontramos dentro de las estructuras judiciales penales personas no capacitadas también ocupando puestos en materia de violencia y para mí primero tienen que sensibilizar el personal a los operadores y operadoras de justicia para que se lleven a cabo esa protección y que le garanticen ese debido proceso a la víctima por otra parte tenemos también una de las primeras fiscalías quizás no sé si a nivel internacional venezuela ha sido prionera en tener la primera fiscalía de trata de personas porque sabemos que comercializar con las mujeres o comercializar con las personas también es uno de los mayores delitos con una gravedad de verdad quizás que no te invalorables porque quien comercializa con personas de verdad que la pena máxima para esas personas que hacen este tipo de violencia asimismo bueno recorrimos un poco lo que es la estructura judicial para mí sólo queda decirle que tenemos que tener más sensibilización dentro de los tribunales que españa tiene también una ley protectora de los derechos humanos de las mujeres y que bueno a nivel internacional estamos dando todavía la batalla para que otros países se unan en materia protectora y de prevención para erradicar la violencia de género a nivel internacional nos tenemos que unir de forma sororna para seguir avanzando porque porque cuando una mujer avanza avanzamos todas